Muy buenas a todos, soy Robert y vamos a seguir con las reviews de los mapas. En esta ocasión tenemos el mapa de Middlesbrough y bueno, ¿qué podemos contar de este mapa? Vamos a ello. Bueno, es un mapa pequeño, es de los más pequeños del juego. No llega a ser más pequeño del todo, pero está ahí en la cola de los más pequeños. Bueno, es un hombre de Middlesbrough, tiene tres bases y bueno, ya veis las dimensiones. Tiene 485 metros de ancho y 475 de largo. Como veis, tiene dos bases en ciudad, que es la A y la B, que es la que se suelen pelear los pesados. Y luego está la base C, que es la base de los medios, en la zona de arriba, en la zona alta del mapa. Donde tanto me gusta jugar a mí. Bueno, vamos al lío, vamos a ver el mapa de cuestión y vamos a dar algunos consejos e ideas. Vamos a ver si quiere cargar. Eso está pensando. Bueno, vamos a empezar con los cazacarros. Vale, los cazacarros podéis hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas y a la vez pocas. Al ser un mapa tan pequeño os van a pintar enseguida. Por ejemplo, carros tipo griles, esta posición de aquí, si se asoman por ahí, al tener la torrecilla, os van a pintar. O sea, tenedlo claro que os van a pintar. Pero se trata de disparar y ocultarte lo máximo posible, ¿no? Los carros tipo E3, carros así, pues pueden ir en primera línea sin ningún problema. Dade cuenta que son carros que tienen un blindaje frontal bastante troll y esconden el chasis. O sea que no hay ningún problema. Por la parte baja del mapa, los cazacarros a mí no me suelen gustar ir por abajo, ¿no? Porque al fin y al cabo, por arriba es donde se gana altura y al final acaban rodeados, ¿no? Otra cosa sean torneos que vayáis sincronizados. Los cazacarros incluso pueden empezar, incluso algunos aquí, por si siempre pillan algunos subiendo, si nuestro medio hace bien el trabajo. Pero al fin y al cabo es un mapa que siempre se juega arriba. Aunque ahí los más novatos suelen irse a ciudad. Y no digo que no se le va a jugar por ciudad, ¿no? Simplemente que todos de costumbre tenemos... Si sabes jugar por ciudad, no hay problema. Pero de costumbre casi todos los jugadores buenos y tal suelen jugar por arriba. ¿Por qué? Porque los pesados se suelen meter en ciudad y se suelen exponer por aquí. Se suelen exponer y empiezan a llover hostias de todos lados. Como seguimos diciendo, los cazacarros... Bueno, una posición típica de cazacarros es esta, ¿no? Pero esto es más bien para cuando tu equipo va por ciudad y su equipo también. Como te digo, son posiciones que yo apenas cojo en el mapa. A no ser que sea en torneos o alguna cosa así. Y nada, vamos a empezar con... Bueno, esta zona de aquí también es muy buena, aquí abajo. Pero siempre y cuando nuestros medios nos cubran la zona de arriba, ¿sabes? O sea, ya como os digo, este mapa donde mejor se juega, el más cómodo es en la base C. Aunque no es un mapa especialmente diseñado para TD. Para TD hay otros mapas más molones, ¿no? Bueno, los medios. Los medios podéis hacer dos tipos de cosas, ¿vale? Yo separaría dos clases de medios. Uno, los rápidos o los ligeros, ¿no? Que suelen ser carros que no tienen mucho blindaje. Llegan antes a las posiciones rivales. Pero no tienen blindaje. El típico espoteo es este, ¿no? Que es así un poquito y ver si el equipo va subiendo o va bajando. Das bastante información porque si pintas que van bajando dos o tres, si tu equipo es un poquito espabilado, les obligas a pulsear y al final acabáis con los que están arriba, ¿no? Y también si estás jugando un pelotón, tu compañero si lleva un TD puede atizar casi seguro. Otra posición es esta que es un poquito más conservadora. Que es esta de aquí. Incluso alguna vez yo también con carros tipo 268, Fox, carros así que son más bien de asalto, ¿no? He cogido esta posición y me he colocado aquí cuando los he visto un poquito desprevenido. He pegado tiro y me he puesto para atrás. O sea, podéis hacer todo tipo de cosas, ¿no? Después los carros con torreta. Esa zona es muy buena para los medios. Porque para los medios que no tienen mucho blindaje, ¿no? Porque pueden bascular por ciudad, pueden rodear y está por ahí. Y al fin y al cabo está un poquito más protegido, ¿no? Y los carros tipo STB, Patton, carros con torreta. Esta es yo pienso que sería su posición. Esta es mejor posición para ese tipo de carros. Aunque también puede estar aquí perfectamente, ¿vale? Pero bueno, es para qué más o menos separar, ¿no? Tipos de carros. Y bueno, básicamente la parte de arriba, como te digo, es súper sencilla. Es muy pequeño el mapa. Y a mí siempre me gusta jugar por arriba. En torneo. En torneo se pueden hacer millones de cosas. Si tu equipo está preparado para... Si queréis jugar con pesado, podéis jugar con pesado. Cogéis las dos bases y os arroncháis, ¿no? Os juntáis para que el equipo, si ellos están por ciudad, los tengáis que echar obligatoriamente o los carguéis. Y si ellos van por arriba, pues obligadlos a que os pusen por una de las dos bases. Y si tenéis superioridad a ese tanque pesado, pues lo más probable es que ganéis siempre y cuando os defendáis bien, ¿no? ¿Qué suelen hacer los equipos? Si van por arriba, pues normalmente capturan una base y se suben para arriba. Eso es típico. Lo que no hace falta muchas veces ni que decirlo. Suelen capturar una base o se colocan así. Y luego suben para arriba, ¿no? También hay equipos que dejan un carro por aquí. Un carro por aquí dando por culo. Que da mucho por culo. ¿Por qué lo dejan por aquí? Pues porque aparte de que puede resetear un poquito. ¿Vale? Puede resetear y puede estar dando lata. Un carro que tenga torreta, evidentemente. Está cubierto por su equipo. Por los TDs y tal. Pero tiene que ser un carro... De esta posición no me gusta mucho. De la otra posición sí me gusta más. Porque esta posición al final te acaba andando. Te acaban bajando. Si tú tienes tu equipo protegiéndote, pues se van a tener que tirar si te quieren hacer algo, ¿no? Porque si no, vas a asomar torreta y va a estar muy complicado que te penetre. Y tu equipo está ahí. Si se te tiran a por ti, se te tienen que tirar varios. Si se te tira uno, va a volar. Si se te tiran varios, puede ser que mueras. Pero ellos van a morir también. Entonces, bueno. Y por ciudad, bueno. Ya sabéis. No os voy a explicar nada de nuevo. Yo creo que la ciudad tiene poco que contar. Muchas casas, muchas calles. Muchos tiros para resetear la base A. Bueno. Al fin y al cabo es... He tirado habilidad y poco más. Del otro spawn. Os voy a contar poco. Del otro spawn. Es totalmente, prácticamente simétrico, ¿no? A este. Vamos a hacer la maniobra típica de los medios. Intentar mantenerla siempre. Los medios a spotear. Es fundamental, es fundamental que el equipo tenga visión. Si no tiene visión el equipo, malamente vamos. Con esto pequeño, con esto que hagáis, ya seguramente veáis un par de carros que van por aquí, que se quedan por aquí. Si tenéis un carro rápido, o sea, un carro tipo Leopard o cosas así, o un RU, un CDC, seguramente empezáis a trackearlo y no van a saber ni de dónde le vienen los tiros. Aquí estáis bastante bien, a no ser que te pinten, que lógicamente te tengas que tirar para atrás. Pero estás dando muchísima información, muchísimas, muchísimas. Y luego por aquí, tipo carros Super Pershing, carros así por aquí destrozan, ¿sabes? Super Pershing, o yo qué sé, o E5, 113, 215B... Puedes hacer maravillas por aquí, lo que quieras. Y esta posición también se puede, el tema de TD, los TD con blindaje tipo E3 pueden ir adelante, o sea, pueden ir apretando. Y aquí lo mismo, o sea, te coges una grille, te coges esta posición, ahí arriba, y los vas desgastando. Que puedes bascular, basculas, no siempre estén en la misma posición, al fin y al cabo los tanques tienen esa cualidad, que se pueden mover, que hay gente que los veo quietos, 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 y no se mueven. Moveros, coño, moveros, que no pasa nada. Que se trata de eso, que sobre todo los medios, madre mía. También se suelen colocar muchas veces aquí, algunos TD, suelen tirar a lo mejor este arbustillo y van y esperan. Bueno, al fin y al cabo es buscar las situaciones de tiro. Los pesados, los mouse, 100, cosas así, no sabéis, no sabéis el poderío que tenéis. Muchas veces Tortoy de 95 dice, soy lento, no puedo ir para arriba. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tardarás un poquito más. Pero tú no sabes lo bien que le haces al equipo que con un mouse subas por aquí arriba y es que arrasas con quien hay arriba. Si por suerte ellos van por abajo, se dividen en un par de carros, es que no sabes el poderío. Tú tira para lo anterior es un mouse, tienes que tirar a tu trabajo. Sube, no digas, es que soy un mouse y es que tardo mucho en subir. No importa, no importa. Esta zona también la puedes aguantar muy bien, si vas por arriba la puedes aguantar muy bien por aquí. Incluso puedes tirar por aquí un carro. Si quieres defender en torneo un carro o dos pueden aguantar por aquí. Mientras que tu equipo con cuatro o cinco carros va apretando por arriba. Si ganáis, capturáis la base A y luego os tiráis por aquí, por ejemplo. Os tiráis por aquí. Un carro que sea bajito, que obliga a tirarse. Y tu equipo mienta que te vaya defendiendo por la base C, por ejemplo. Una vez que ganéis la base C, no tenéis que por qué seguir para adelante. Simplemente defender la base C y esperad que vengan a por... O que se tiren, porque si se tiran a por este que está aquí, van a cobrar lo mismo, van a cobrar. Tenéis ahí unos TDs cubriendo, yo voy a estar espoteando. Es posible que capturen la base A, es posible que capturen la base A. Aunque también puedo entrar yo aquí un poquito por culo. Pero esperadlo, al final se acaban tirando o acaban haciendo alguna locura. ¿Que os capturen la base A? Bueno, pues no pasa nada. Ya el equipo, tú vas a estar un poquito encerrado, pero le vas a estar dando visión. Ya el equipo, o bien se va a pulsear por la zona de B, porque tú estarás aquí y estás dando información. De que hay aquí tres o cuatro carros. O bueno, ya veréis lo que hacéis, pero no os alarméis porque os capturen una base. Y bueno, yo creo que este mapa también está todo dicho. Ideas para torneos y para random. Y bueno, la base B también está aquí, hay muchas zonas de tiro. Hay veces que los medios por aquí, habéis probado alguna vez, tenéis tiro y podéis resetear. Incluso si estáis subiendo o lo que sea, podéis tirar aquí algún blindshot. Y bueno, poco más. Pues no se me olvida por aquí, estoy dando un repaso al mapa. No, no se me olvida por aquí... Por aquí hay poca cosa. Bueno, la base, la base no voy a decir que os metáis en base a capturar. Sí que es verdad que es un juego para capturar base. Pero he olvidado de las bases, que al final siempre acabáis tocados de vida y al final os funden. En cuántas partidas se ganan por base, en que no supremacía, prácticamente ninguna. No sé qué tanto por ciento habrá. Ganando la altura, tenéis todo hecho. Podéis pegar tiros, podéis retroceder, asomáis torretas... O sea... Yo creo que es lo más normal que se suele hacer en este mapa. Bueno, pues yo creo que es todo por hoy. Y nada, hasta el próximo vídeo, compañeros.